Es que esta noche... Hola Diego, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un placer. Entraste muy bien, muy confiado, muy seguro. Gracias. Como torero. Sí, como torero, exactamente. No hay de otra. ¿Y qué haces Diego, a qué te dedicas? Bueno, vivo de la música, soy un artista de la calle, vendo mis CDs en Santa Mónica. Pues muy bien, los artistas de la calle, esta gente que no han tenido una oportunidad, también este escenario les puede dar ese empujón que están necesitando en su vida y por qué no ganarse 100 mil dólares. Y Diego, una última pregunta. ¿Tienes talento? Yo creo que sí, que bastante, lo suficiente. Mucho talento. Muy bien, adelante. Me pueden ayudar con una palmita si quieren, ¿eh? Fue en una tarde muy tranquila Casi al fin de un soleado día Que me encontraba yo tocando En una playa y cantando Una guajira estaba sonando Ya casi un sol se estaba escapando Cuando de pronto esa morena me mira Te lo juro, no es mentira Y en ceguecí en aquel momento Pero así me quedé sin aliento Cuando el sol se escondió detrás de un hotel Y la morena se fue con él Pero solo un instante duró Y como nunca antes me enloqueció Al ver su cuerpo que transpira Este perfume de guajira Y su figura me embriagó Y todos mis sentidos ella desbordó Veo su cara entre la gente Quiero tenerla en cuerpo y mente Ay, sí, sí, yeah Muchísimas gracias Muchas gracias Muy bien, Diego Muy buena canción Me gustó la canción Buena letra Me gusta cómo interpretas El público solito aplaude cuando le gustas Si pides palmas de entrada Es por... Ya vamos mal Sí, exactamente Buena recomendación La acepto Muchísimas gracias Yo te voy a dar el pase, Diego Porque creo que tienes mucho talento Fue que no es que quiera yo pelear Y mucho menos con Patty Manterola No creo que nadie se quiere pelear con ella Es una canción rítmica Y tú lo hiciste de una forma muy buena onda Porque de repente llegan unos que A ver, esas palmas O sea, hello Pero en tu caso creo que fue una petición amable Es lo que yo pienso Por otro lado Yo no soy tan admirador de una canción Que la letra esté basada en Iba caminando y te vi bailando Entonces nos estábamos abrazando Sinceramente me gustan las rimas de otra forma Entonces yo no te voy a dar el pase Vamos a ver qué dice mi compañero Muchísimas gracias Lo que te dijo Pepe Pues él es un analista de compositores También él es compositor Ella es también cantante Yo soy un simple actor Por favor Entonces yo te doy el pase, viejo Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!